Carlos Sainz gana su segundo Dakar Carlos Sainz y Lucas Cruz han conseguido proclamarse hoy ganadores del Rally Dakar a los mandos de su Peugeot 3008 DKR, un hito que consiguen por segunda vez tras haberlo logrado en 2010. Los pilotos españoles se han impuesto en una de las ediciones más duras de la historia de esta prestigiosa carrera. Han sido 14 etapas de extrema dificultad que Carlos, Lucas y el Peugeot 3008 DKR Maxi, una creación que ha sido puesta a punto por el propio Carlos hasta el último detalle, han conseguido superar de manera sublime, alcanzando el triunfo con una sólida ventaja al frente de la clasificación final, superando en 43 minutos a Nasera Lattilla, Toyota, y en una hora 16 minutos a Giniel de Villars, Toyota. Hoy Carlos Sainz ha finalizado la etapa en la novena posición, alcanzando la meta y proclamándose bicampeones del Rally Dakar con el equipo Peugeot Sport, sumando este segundo Dakar a sus dos campeonatos del mundo de rallies y a la Copa del Mundo de Rallies Cross Country de la FIA. Estoy muy contento de haber ganado este Dakar, que para mí ha sido el más difícil de los que he corrido, incluido los de África. Quiero agradecer al equipo, Peugeot Sport, a Red Bull, Total, a todos los patrocinadores en general por su apoyo, y sobre todo quiero dar las gracias y felicitar a Lucas por el magnífico trabajo que ha hecho. Ahora nos toca disfrutar un poquito con todos los que me habéis apoyando y seguido, eran las palabras de Carlos en la meta. Gracias por ver el video.